Evel Bustamante es dirigente del M-19 desmintiú a Gustavo Petro. No corresponde a la verdad. Evel Bustamante, que estuvo al frente de las relaciones del grupo guerrillero, reputó las declaraciones del presidente colombiano sobre la participación de la presidenta mexicana en el M-19. El presidente Gustavo Petro aseguró que Claudia Chimbaún, la nueva presidenta de México, formó parte en la guerrilla del M-19, pero esa afirmación fue tajantemente desmentida por Evel Bustamante, quien estuvo a cargo de las relaciones internacionales del grupo subversivo. Durante la ceremonia de posesión de Chimbaún el 1 de octubre en Ciudad de México, Petro destacó que el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina, refiriéndose tanto a él mismo como a Chimbaún. Claudia fue miembro del M-19, ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social. Una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo, declaró Petro. Sin embargo, Bustamante negó esas afirmaciones indicando que no tiene registro alguno de que Chimbaún haya tenido algún vínculo con el M-19. Según Bustamante, en una entrevista con el medio semana, en la época en que Chimbaún tenía alrededor de 22 o 23 años, probablemente estaba en la universidad y no existe evidencia de que apoyara actividades de un grupo guerrillero. Además, aclaró que el M-19 no realizó actividades clandestinas en México ni tuvo relación oficial con dicho país, sugiriendo que Petro podría estar confundido o refiriéndose a otro grupo con siglas similares. Creo que no corresponde a la verdad que se hubiera apoyado actividades clandestinas del M-19. Nunca las tuvo esa guerrilla con México ni con ningún otro país con el que se tuviera alguna relación oficial, enfatizó. El comentario de Petro sobre el M-19 generó controversia en redes sociales y fue calificado como B-News por Bustamante, que también comparó la declaración con otras afirmaciones inverosímiles que, según él, Petro ha hecho en el pasado.